Me llamo Jayone, soy de Zaragoza y después de vivir en Estados Unidos y Brasil, desde hace casi un año, me he instalado en Nueva Zelanda, concretamente en la ciudad de Oakland. El amor y las ganas de buscar nuevas oportunidades hacen que mi destino se escriba a lápiz, aunque tenga muy presente cuál es mi origen, Aragón. Raquel, hola, ¿cómo estás? Jayone, ¿qué tal? Encantada. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Dónde estamos? Ese lugar es precioso. Estamos en Hobbiton, que es donde se grabó El Señor de los Anillos y la saga de Hobbit. Es el icono de toda Nueva Zelanda, todo el mundo viene a visitarlo, un millón de turistas al año. Cerro Dolce y El Señor de los Anillos lo quitaron todo completamente y después para El Hobbit ya lo han dejado permanente. ¿Cómo se conserva tan bien este lugar? Porque viene un monto de turistas y cada uno paga 60 euros. Cuando Peter Jackson estaba volando por helicóptero sobre estas montañas, digo, aquí mismo, aquí tenemos que crear el set. La comarca. La comarca. El director, Peter Jackson, es neozelandés, entonces digo, bueno, tengo que buscar un lugar en mi país que sea inimaginable y parezca de película, lo crearon, estaba de cero, es una granja. Yo creo que está duchándose. Y la curiosidad, ¿no lo veis? ¿Esta puerta es más grande? Sí, lo que pasa es que lo hicieron así y las casas son diferentes, dependiendo de los actores. Si el Hobbit actor era más alto, pues la tenían que hacer un poco más grande para que todos parecieran igual. esperamos que esta parecerá la mía. Por el Señor de los Anillos recaudar en mil millones de euros y por el Hobbit, dos mil setecientos millones de euros. Y aquí estamos en la casa de Frodo, donde en el Hobbit Gandalf y Bilbo se sientan. No tiene cartas, ¿no? ¿Hoy Frodo? No. Parece que la puerta de Frodo está abierta, ¿no? Sí, pues mira, pues igual está allí. Frodo, sal por favor, aunque sea de aragoneses por el mundo. Yo creo que no. No está por aquí. ¿Cómo acabas aquí en Nueva Zelanda? Estaba viviendo en Brasil con mi marido. Él se vino a estudiar un doctorado y yo pues me he venido con la visa de trabajadora. Por este lugar ahora que vamos a pasar el puente vamos a llegar a uno de los lugares más importantes de Hobbit. El puente lo construyeron específicamente para grabar al Señor de los Anillos y el Hobbit. Aquí ahora estamos llegando a la taberna que se creó después de todas las películas para dar un ambiente más encantador para todos los turistas, para que se relajen y tomar una cervecita. Bueno, de hecho, por ahí tenemos un grupo de turistas, ¿no? Exactamente. ¿De dónde vienes? De Gales y de Inglaterra. ¿Y por qué decidiste? Ven aquí. Bueno, y aquí tenemos a una de las trabajadoras. Exactamente, sí. Aquí trabajan 200 personas, imagínate. ¿Cómo es trabajar aquí? Ha trabajado más o menos cuatro años y que le encanta el grupo, el lugar, entonces que está totalmente enamorada. ¿Y qué supone para ella? Supongo que le gustará el Señor de los Anillos y el Hobbit, ¿no? Love the Rings, mom. Love the Rings. ¡Yay! Me too. ¿Cuántos tours se hacen cada día aquí? Entre 50 y 60 por día. Un guía solo hace entre 3 y 4 tours. ¿Y qué nos dice, Hayone? Que si queremos tener algo para beber, así que... A ver, ¿y qué se puede beber en la taberna de un hobby? Tienen agua, tienen cerveza que no tiene alcohol, la sidra y la rubia. Pues ahora ya con una sidra y el calorcito nos podemos quedar aquí un rato. Estoy aquí en mi salsa. Una hobby total. Sí. Hayone, ¿y ahora dónde estamos? Os estoy trayendo al parque geotermal maorí. Es el parque geotermal más activo de toda Nueva Zelanda y como podéis ver ahí. Hemos llegado a las cataratas Kakashi Falls, las cataratas de agua caliente más largas de todo el hemisferio sur. Y se usaban antiguamente por los guerreros maoríes venir aquí para limpiar todas las áreas de guerra. Aquí estamos entre dos placas tectónicas, entonces por el roce de ellas hace muchísimos años se creó un volcán que en vez de erupionar hasta arriba fue por debajo de la tierra. Entonces se han creado fumarolas de vapor. Si notáis algún tembleque nos tenemos que salir. ¿Sí? Sí. Aquí tenemos un ejemplo donde los científicos están haciendo experimentos que a partir de las sustancias químicas y térmicas están estudiándolo para saber el origen de la vida que creen que es a partir de estas cosas de ahí. No me lo puedo ni creer. Esta de aquí es agua que está hirviendo y está a 100 grados pero es bebible. Si la coges y la dejas enfriar te la puedes beber. Solo que si haces lo mismo con esa de ahí te mueres al instante. Si ahora mismo por ejemplo yo me caigo en dos días no me veis. Esto es integrada. Lo que huele es muy fuerte ¿no? Es un horror. Huele como a huevos podridos. Hemos llegado a la piscina de barro más caliente de todo el parque geotermal porque está a más de 140 grados. O sea que hay un bañito como que no ¿no? Yo creo que ahí no. Pero mira que hay alguien ahí metiendo la mano. Es un trabajador que está cogiendo barro blanco. Está dentro de esta montaña que está creada por todo el barro de allí. Me quedo muy joven. Me saca mis rincos. Entonces esto sería de 100 dólares en el país. Eso de ahí mismo, solo eso, cuesta unos 100 dólares que pueden ser unos 60 euros. Ah pues está fría. Bueno, para el cuerpo. Uy, dice que es el mejor exfoliante que existe. Por eso se está así, también tan joven. Bueno, Hayone, ¿y ahora qué toca? Ahora nos toca pues bañarnos en el barro. Oh, está calentito. ¿Sí? ¿Se está bien? Oh, se está riquísimo. Y mira, aquí está. Ahí te lo puedes poner por el cuerpo. Y yo, por ejemplo, pues en la cara. Te veo que estás en tu salsa, ¿eh? Sí, sí, nada. Yo me quiero hacer 10 años más joven. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Es muy bien. No lo he explotado antes, así que pensé de probar algo en ti. Ahora estamos dejándolo secar al sol para que se quede todo pegado. ¿Y qué propiedades tiene este barro? Te rejuvenece, te quita las arrugas, dicen que también los cortes de los puros, las quemaduras. Bueno, y ahora ya pues un bañito y nos vamos para mi trabajo. Que si me queda así mucho tiempo, yo creo que me he quedado como una estatua. Os he traído a mi trabajo para que veáis el tipo de educación que tienen aquí en Educación Infantil, lo que es súper diferente de España. Por medio del juego, todo se comunica, hago el conocimiento de los niños. Ahora hemos llegado a lo que sería el centro, ¿no? Sí, aquí es. ¿Cuántos niños estudian aquí? Unos 300 niños mínimo. La educación aquí es obligatoria desde que tienen 7 años. Y cuando cumplen 5 años, el primer lunes, pues ya se van a la primaria. Te puedes ir cada mes, o sea, cuando quieras. No es como en España que tienes que esperar hasta septiembre. Entonces, esta es mi clase. Somos la única clase que el lunes, miércoles y viernes salimos fuera. Yo ya estoy lista, tenemos aquí los overalls para poder entrar en el barro y las botas. Oye, ¿qué es esto? Esto se llama maipepeja, que es un sentimiento de dónde provienes. Entonces, los maoris siempre piensan que provienes de una montaña, de un río. La mía, por ejemplo, dice ko munkayo te maunga, que mi montaña es munkayo. Ko ebro te awa, mi río es el río Ebro. Súper orgullosa de tener todo. ¿Estás listo? Sí. Sí, vamos. Y aquí, llueva, nieve, ¿salís fuera igualmente? Siempre. Claro, aquí llueve más de 200 días al año, ¿no? Sí, casi 360, diría yo. Entonces, ahora, como estamos fuera de lo que son los coches y demás, ya pueden soltar las manos y explorar por ellos mismos. Hemos llegado a nuestro campamento base, les dejamos las mochilas y podemos tener ahora el morning tea, que no es un desayuno, es como si fuera un almuerzo. Aquí comen más que en España. Ven, ¿conocen España aquí? Porque estamos literalmente del otro lado del mundo. Sí, no, me he aprendido de dónde soy. I'm a gorester. En ingeniería mecánica, estudiar el control de drones. ¿Esta ciudad, Oakland, qué tiene? Oakland es la ciudad más poblada de toda Nueva Zelanda, con sus 1,4 millones de habitantes. Oakland es súper multicultural. Si puedes mirar, pues, alrededores, hay un montón de personas asiáticas, indias, sudamericanas. Es el país más multicultural del mundo. Y uno de los datos curiosos es que solo el 15% de las personas de aquí son maoris. Estoy dando cuenta de que estamos cruzando, pero un poco raro, ¿no? Estamos cruzando en diagonal. Es uno de los cruces más importantes que atravesan dos calles principales, dos avenidas. Puedes atravesar por todos los lados que quieras. Como podéis ver aquí, está el edificio más alto de toda la ciudad, que se llama la Sky Tower. Y el más alto del hemisferio sur. Que tiene 382 metros de altura. Y lo único que nos queda es coger el ascensor para subir hasta ahí arriba. Vamos a subir unos 60 pisos en 40 segundos. Se pueden ver las vistas también, como estamos subiendo. ¿No notas la presión de los oídos? ¿Cómo está zumbando todo el rato? Sí que se nota, sí. Se están taponando. Ahora ya hemos llegado a la Sky Tower. Y como ves, está llena de turistas, siempre. Y tiene unas vistas de 360 grados a cualquier lado que puedas ver. A distancia, puedes llegar a alcanzar hasta los 82 kilómetros. Menudas vistas, ¿no? Increíble. Y si miráis abajo, mirad lo que pasa. Cristal. Y puedes ver las vistas para abajo. Pero no te da impresión. Nada. Es el edificio más alto, evidentemente, pero los demás son muy pequeños. Claro, porque Oakland es una tierra volcánica. Solo en la región de Oakland tenemos siete volcanes. Las casas son más vagas por la consecuencia de que si hay algún terremoto, que no se rompan. Ahora, ¿dónde nos habéis traído? Estamos en uno de los dos puertos que tiene Oakland. Es conocida como la ciudad de las velas. Y el dato curioso es que es la ciudad que tiene más barcos registrados del mundo. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Por qué no os habéis traído aquí? Tenemos que ir al volcán más alto de todo Oakland, Monte Victoria. Tenemos que coger de aquí una balsa que atravesemos el mar hasta el otro puerto. Bueno, pues ya estamos casi, casi arriba, ¿no? Sí. Y parece mentira porque, ya ves, es todo césped. No parece que estamos en un volcán, ¿verdad? Este volcán se llama Takarunga, que significa la colina que está encima. Una de las cosas curiosas que tenemos en el Monte Victoria son las Pa, que significa fortificación el Maori. Se crearon para la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero nunca se usaron. Estamos haciendo a uno de los túneles que llega a uno de los cañones que crearon como fortificación para las guerras. Cuando piensas en volcán, piensas solo en un cono negro y ya está. Me parece que oigo español por aquí. Sí. ¿De dónde sois? De Madrid. ¿Y qué hacéis en la otra punta del planeta? De visita un poquito. Y nada, a los volcanes que hemos venido a ver las vistas. Pues llevamos ya 15 días en la isla del norte y mañana justamente cogemos un vuelo para irnos a la sur. Haga la que puedas, debes venir aquí. Es un país increíble. Pues nada, chicos, que disfrutéis mucho. Sí, hombre. Un beso para todos. ¡Un beso, mamá! Ya estamos llegando a la cima del volcán Victoria, que estamos a 87 metros de altura. Y mirar qué vistas es mi lugar favorito de toda la ciudad. Y ahora que estemos aquí a los dos, ¿qué es lo que más echáis de menos? A mi papi, a mi mami, a mi Kuki, a todos mis amigos de España, a todos mis tíos y también a los de Brasil. ¿Tienen algo que decirte también desde Zaragoza? Hola, hija. Te echamos mucho de menos, que te queremos un montón. Pues si conoces a mi perro. Pero lo que queremos es que estés donde estés, que seas muy feliz, que tengas en cuenta que tus papis y tu chiquitito aquí con el cachirulo, te echamos mucho de menos, que vamos a estar aquí siempre, siempre, para que todo lo que necesites. Y cuando vengas que te prepararemos un montón de comiditas que sabemos que echas de menos. Todas las comidas, sobre todo las comédicas de mi mami. Que no hay minuto que pase, que no hablemos de ti y que nos acordemos de ti. Y sobre todo sonríe como tú sabes sonreír. Te damos un besito a los tres. Bye. Te queremos un montón. Adiós. Besitos. Te queremos. Bye. Adiós. Adiós. Te me quiero mucho. Que os lo teníais guardadillo, eh. Hombre, claro. Si venimos desde Aragón tenemos que traer algo, ¿no? Siempre, siempre. Oye, pues yo creo que en tu lugar favorito de esta ciudad nos despedimos. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Adiós. 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 Hace menos de un año decidí que Nueva Zelanda sería el lugar perfecto para salir de mi zona de confort. Así que cogí las maletas y me crucé a la otra punta del planeta para trabajar y vivir una experiencia que estoy segura será inolvidable. Me llamo Sara y soy de Aragón. Sara, buenos días. Te veo ajetreada, eh. Hola, buenos días. Bienvenidos a Puke Nui. ¿Dónde estamos exactamente? ¿Y qué es lo que estás haciendo? Pues estamos cerca de la punta norte de la isla norte de Nueva Zelanda. Y aquí me tienes podando estos árboles de aguacate. Ya hemos recogido todos los aguacates y ahora lo que se hace es preparar los aguacates. Los árboles para la siguiente temporada. ¿Tú te dedicabas a esto en Aragón? No, no, para nada. Yo he estado trabajando diez años en Atades como cuidadora. Esto es una forma de desconectar totalmente. Este sector, el sector primario, es un poco el punto fuerte de este país. La gente vive de esto, vive del campo, de la ganadería. Solemos trabajar como nueve horas al día, seis días a la semana. Aquí, en vez de mensualmente, se cobra a la semana unos 450 euros. Aquí tengo a mi jefa, os la presento. Hola, es Jack. Hola, es Jack. ¿Y cómo trabajas con los españoles? Ha sido la primera persona española que he visto en el Far North. Ah, bien. Necesitamos más de los españoles. Una buena representación, ¿no? Se ha estado aquí por 20 años, esta semana. Ellos se mudaron aquí cuando su hijo tenía un año. Y la verdad, pues su marido surfea. Y qué mejor sitio para surfear que aquí en el lejano norte. En España nacemos y nos criamos en el mismo sitio y nos quedamos ahí toda la vida, pero aquí no. Bueno, y ahora ya, yo creo que ya hemos acabado. Me quito los guantes. See you tomorrow. Yes. Thank you. Okay, bye. See ya. Y bueno, ahora os voy a presentar a mi compañera de aventuras y fatigas. Mi chica, la furgoneta. Nada más llegar a TRC un sábado y el domingo ya la estaba comprando. ¿Cuánto te costó? Pues me costó 1.400 euros. Mira, pues aquí tenemos una cama como la que yo tenía en mi casa. Más o menos 1.35 de ancho. Y aquí me tumbo. Luego tengo aquí una ventana desde la que puedo ver las estrellas. Que eso no lo tienen todas las casas. No, no, no. Ni todas las furgonetas. Para poder aparcar en los campines que son gratis, pues tienes que tener una serie de requisitos la furgoneta, como por ejemplo tener tu propio baño, que lo tengo ahí abajo. No hace falta que salga. Y luego tener como tu propia cocina, que es aquí donde la tengo. O sea, que tienes la casa a cuestas. Tengo la casa a cuestas, sí. Sobre ruedas. Mamá, papá, mira que bien lo tengo, eh. Que no vivo en condiciones, en malas condiciones. Y esta pegatina que llevas aquí, ¿qué significa? Con esta pegatina, si te ve la policía ya sabe que tú has cumplido los requisitos para poder estar ahí. Igual no te vendría mal tampoco que supieran de dónde vienes, ¿no? Hombre, claro. Tú eres una aragonesa por el mundo en toda regla. ¿Qué te parece si pegamos esto en la furgoneta también? Ah, pues muy bien. Oficialmente aragonesa por el mundo, ¿no? Sí. No sé si os habéis dado cuenta que aquí el volante está al otro lado, con lo cual se conduce también al otro lado, a la izquierda. Por ejemplo, aquí la mayoría de los coches son automáticos. Como esto está cambiado de lado también, pues en vez de poner el intermitente ponía el parabrisas. ¿Cómo son estas carreteras? Estas son carreteras de un carril, muchísimas curvas. Lo que sí que está más restringido, por ejemplo, es la velocidad. Se puede conducir a 80 y en algunos sitios a 100. Bueno, pues ahora mismo nos encontramos casi en la punta norte de la isla norte, en un sitio llamado Tepaqui. Nos encontramos entre medio de toda la naturaleza con unas dunas gigantescas, donde se puede hacer surf. ¿Surf? ¿En medio de la arena? Subes allí con la tabla y te tiras. Vamos a alquilar las tablas, porque si no, ¿cómo no? Vamos a tirar. ¿Qué hora? Mi piqui, mi harta, mi bienvenida. Bienvenida. ¿Puedes comprar un barco, por favor? Sí, son 15 dólares cada vez. Bueno, pues las tablas alquiladas valen 9,9 euros y hay que dejar el pasaporte o el carnet de conducir. Oye, vamos a preguntarle a esta señora, ¿es cuándo empezó este negocio? Ella es Maori, toda esta parte norte es de su tribu y ellos han continuado lo que sus antepasados estaban haciendo hasta ahora. ¿Y cuál es tu tabla? Pues esta va a ser. Bueno, empieza la aventura, ¿no? Sí, y como primera aventura cruzar aquí este riachuelo. No te creas tú que para el calor que hace lo fresca que está el agua. Y bueno, estas dunas están en una zona costera que es de larga 10 kilómetros, de ancha es un kilómetro y la duna más alta son 150 metros. Bueno, espero que no me pase a mí lo mismo. ¿Sois españoles? Sí. ¿Y qué hacéis por aquí? Estudiando inglés, yo soy de Mallorca. ¿Y cómo estás viviendo esta experiencia en este país? Increíble. Y haciendo amigos de todo el mundo. Llegué solo, sin saber inglés y la supervivencia te da para conocer y para hacer muchas cosas. Así que mucha suerte y que disfrutéis. Oye, pues nada, que vaya bien. Sí, gracias. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Ahora ya llegamos arriba? Pues sí, nos ha dicho la mujer 15 minutos, pero creo que ha sido alguno más. Pero bueno, ¿merece la pena o no? Ahí tenemos el mar, las dunas, verde, las montañas. Ahora llega el momento crítico. Por si acaso, un saludo a mis padres. ¡Os veo abajo! ¡Adiós! Bueno Sara, ¿pero cómo ha ido? ¡Qué pasada! ¿Sí? Para repetir. Lo único que hay que volver a subir. La verdad es que está muy buena la experiencia. Del calor de las dunas a algo un poco más urbanita, ¿no? Nos encontramos en Caitaya, que es como el último pueblo grande, por así decirlo. Aquí hay unos 6.000 habitantes. Están todos los supermercados y todos los servicios cuando tú te diriges hacia el norte. Vivo en Puke Nui, que está una media hora de aquí. Es como de Alagón a Zaragoza, pues Puke Nui de Caitaya. Pues ahora os he traído a este mercado que vende producto local, mayormente frutas y verduras, que es donde vengo yo a comprar. ¿Y tú cuántas veces sueles venir aquí a comprar? Una vez cada 15 días porque sale por un pico. 100 dólares a la semana, lo que son 60 euros. Bueno, tenemos aquí a una señora que está comprando. Vamos a preguntarle algo. ¿Vas a venir a este lugar para comprar? Sí, cada semana, porque es muy fresco. Dice que ella viene aquí cada semana porque la fruta y todo es fresco, crece aquí y el personal es muy amable. Aquí se fomenta mucho el producto local. Pues aquí de la zona tenemos aguacates que, como bien sabéis, probablemente los haya cogido yo. ¿Y a cuánto sale, por ejemplo? Ahora, por ejemplo, ha debido haber muchos aguacates y tenemos tres aguacates por 2 dólares. 1,20 euros. Bueno, y como no mencionar, la fruta estrella de este país, el kiwi. Que, por cierto, no sé si sabréis que viene de China y no de Nueva Zelanda. Aquí se le llama kiwi a la persona, al habitante y al animal, que es un pájaro que no vuela. Y a esto no se le llama kiwi, esto es fruta kiwi. Imagínate que tú vas y dices, quiero comerme un kiwi. Pues igual se asustan y piensan que eres un caníbal. Pues para los perezosos creo que esto es una idea perfecta. Tienes esta bolsa llena de frutas y verduras por 10 dólares o 6 euros. Esto te puede durar igual una semana o 5 días y creo que me la voy a llevar también. Pues aquí todos los supermercados abren 7 días a la semana, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Aquí son muy dados a madrugar y lo que no son dados es a trasnochar. ¿Y a cuánto nos ha salido la compra? 7 euros. See you later. Bye. Thank you. ¿Dónde llegamos? Bueno, pues llegamos a mi casa, aquí es donde vivo. Pues estamos en un camping que se llama Pukenu Holiday Park. ¿Y por qué eliges un camping para vivir? Bueno, creo que es la mejor forma de gastar cuanto menos dinero mejor. Trabajando donde trabajo no se gana mal, o sea, ganando bien. Y gastando poco es como mejor se haga. Aquí pago 98 dólares a la semana. En euros son 60. ¿Cómo es este camping? Un camping en el que mayoritariamente somos mochileros todos que venimos a trabajar. Una de las cosas curiosas en este camping es que si por lo que sea pues tienes menos días de trabajo, te ofrecen trabajar unas ocho horas para el camping y así no pagas nada. Esta semana no me apetecía pagar, así que como tarea me han encomendado darle de comer a los animales. Y hay animales de granja, sí señor. Tenemos a César. ¿César? ¡Ay no! Es como un perico. César vino aquí cuando tenía dos días solamente porque su madre había fallecido. Buen ternasquico. Y aquí tenemos a Penny la cerda. ¡Salud Aragón! Pues es que le dices que se siente para darle de comer y se sienta. Penny, sit. Sit. Toma anda. ¿Tú te imaginabas una vida tan rural en Nueva Zelanda? La verdad es que esto es una experiencia para vivirla. Mirad que vistas desde el camping. Y aquí tenemos a la dueña del camping recogiendo a los ponis. ¡Hola! ¡Está! Cuidan a todo el mundo, animales, personas... Bueno que no os he dicho su nombre, ella es yo, la dueña del camping. Camping. He estado aquí por 19 años. Claro, durante 19 años habrá conocido un montón de gente. Sí, sí, muchas personas de España, especialmente trabajadores. ¿Por qué hace esto con los trabajadores? ¿Esto es normal en Nueva Zelanda? Nada en Nueva Zelanda es normal. Nada es normal aquí en esa área. Como no hay tanta gente aquí y hay mucho trabajo, pues lo que hace es aumentar el que vengan aquí para trabajar. Como he ido enlazando un trabajo con otro, pues aquí me he quedado. También es una buena forma de conocer kiwis, gente de aquí de Nueva Zelanda. ¡Gracias! 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 Esta es la zona común, la parte de afuera. Allí hay la chica de Madrid. ¡Saluda, Miriam! ¡Hola! Aprovecha que estás preparando. Una salsa de cacahuete para mi arroz. ¿Qué haces aquí? Estoy trabajando recogiendo aguacates. Tampoco he viajado mucho, solo por aquí por el norte, pero muy recomendable. Oye, pues nada, que vaya bien, ¿ok? Un saludo a Aragón. Y ahora, pues aquí, la cocina. Pues hay gente de todo el mundo. De Francia, Japón, Alemania, Canadá, Inglaterra. Pues cada uno tiene su caja con su comida y luego en las neveras, pues se comparte. Y por aquí están mis amigos que me están preparando la cena. ¡Hola! ¿Y de dónde sois? De Perú. ¿Y Sara os habla de Aragón, de su tierra? Sí, mucho, me gustaría ir ahí. Muy bien, muy bien veo que vas dejando huella allá por donde pasas, ¿no, Sara? Intento, sí. Pues yo creo que mejor acompañada yo haciéndote la cena. Nos vamos a despedir. Bueno, un saludo a toda la gente que me conozca, en especial a mis padres, que los quiero mucho. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos!